Bueno, hoy mostramos a una especie de algo interesante sobre Angry Birds 2 Íntimamente estamos aquí con Angry Birds 2, Modestoria 2, Episodio 5 No puedo creerlo de Babu que no lo sabía, es por ejemplo como Babu no puedo creerlo Así que mostramos una especie de geolo como si tuviera, dije, mostramos una especie de geolo como si tuviera buen sexado de Shaqiri, como si tuviera el torneo de Babu No puedo creer como gratis, a ver, me gusta manzana en los atesores No es adóximamente, justamente una especie de geolo como nos vamos a ponerlo a ver a ver, lo de la seguimiento, justamente a ver No me puedo creer un jalapeño maldicea Una cundilla que picante, a conseguir una manzana Bueno, también maldicea tuve que conseguir manzana para justamente darle Es darle comida a este maldita y normalmente parece masculino o femenino Me parece que es masculino, pero de esa hora, mira parece, mira esos ojos Mira los ojos, parece masculino, ¿no? No puedo creerlo, si equitimamente mira la web O sea, equitimamente es masculino o femenino, no sé qué Este debe ser masculino o femenino, no sé qué es de moños Debe ser masculino o femenino, no sé qué, mira ahí Bueno, ya, 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 justamente Este maldita sea, no puedo creerlo, sí que parece masculino o femenino, maldita sea Lo otro tema, lo poquito, este se devuelve mucho más difícil, no puedo creerlo Este guiñarme como el trastas de esos cerdos en Griever 2, me encantaría conocer tu opinión ¿Cuánta gente es más difícil, no puedo creerlo? Tres no necesitan poner un punto especial No puedo creerlo No puedo creerlo Maldita sea, maldita sea, sí que esté más difícil, no puedo creerlo, sí que Este es más difícil, no puedo creerlo, sí que Mucho más difícil de este Este es mucho más difícil de este vencer a Alejo Butexe, ese que vamos a hacer, a ver, vamos a estar allá A ver, vamos a estar allá A ver, entonces, no puedo creerlo, si este es más difícil, no puedo creerlo, sí que es el más difícil Y mi mouse, justamente, no, es decir que Que tengo, las tengo, las manos, en mi mente son mucho más difícil, por ejemplo Si Alejo Butexe, normalmente no es bueno para nada, así que O embustamento de especie de ejemplo Como estaría venciendo a Alejo Butexe, es que, justamente, a ver Sin desintegrar, eso es Cuatro niveles, no puedo creerlo ¡No! 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 ¡Imposible! Estúpido Alejo Butexe, se me hace apagar, tuve que darle de ahí Sí, 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 cae desde ahí ¡Así! ¡Estúpido! ¡Estúpido! estúpida la ecotec es que es más difícil no puedo creerlo no imposible vamos a echar un vistazo a la de acá no ¿por qué no se cae? no 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 ay estúpido no te vamos a bloquear no no me bloquees estúpido necesito el hechizo para que me ayude necesito el agravurador que me ayude a ver el del matita sea el de bomba no puedo creerlo sé que es más difícil no puedo creerlo te equivocaste estúpido estúpido a ver a ver a ver vamos a echar un vistazo a ver a ver debemos hacerlo más cerca y intimamente no que pase el grimo ¿qué? ¿qué? what the no ¿qué demonios? oye tú debías estar muerto estúpido lecutecse ay 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 estúpido 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 me vas a apagar estúpido lecutecse no puedo creerlo si que es más difícil monsters gracias red por rescatarnos maldito red me vas a apagar si también es más difícil si también oh oh estúpido legendario no me la puedo creer si que es más difícil si que es más difícil de vencerlo no me la puedo creer a ver el de manita sea no puedo creer lo si que es el más difícil estúpido estúpida flor no es estúpido no es estúpido sí este es tan fácil tonto estúpido 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 alejo tex que me vas a apagar si vamos grande hoy estúpidamente listos a muerte manita o cotilla me va a rescatar no me la puedo creer me va a rescatar estúpido eso es sin desintegrar Eyyy tonto el psico- tak NO! psico- tak Ah, bro No, no, no No, no Alejo.exe No ganes No, por favor, no lo hagas No ganes Tiene que haber una manera Es muy difícil Es muy difícil No Es muy difícil Es muy, pero muy Difícil La águila poderosa me va a rescatar No salve, maldita sea A ver, maldita sea No puedo creerlo, se va a mantener difícil Me parece, maldito Terence Eso es Apunta desde allá No Terence Vamos Terence Tú puedes Lanzasete ya No Sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí No, no, maldita sea No puedo creerlo Te roté, maldito El hijo de exe No puedo creerlo Sí que es muy difícil No puedo creerlo Así que, maldito Terence Maldito Terence me va a apagar Totalmente Maldito Terence me va a apagar Totalmente No puedo creerlo Maldito Terence me va a apagar Gracias por rescatarnos ¿Qué es esa transmisión? ¿Qué demonios? Buena alfa desplendida Uh, el cerdo del caballería ¿Qué es esto? No, 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 no La pretensión de la autoridad 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 El pleguen de como Raid y cerdo No es buena idea Bien, estamos seguiendo Especial de la corrupción Lo más difícil Por ejemplo Que ottenes también Tengo un arco iris Maril de acera Y hay un ejército ¿Un ejército? Alejo Butex Se nos están bloqueando Me Nos están bloqueando No Alejo Butex Deja de bloquearme No me bloquees, necesito a la flor para que me ayude Necesito a la flor para que me ayude Y ese maldita sea Es el chup Es el chup más difícil Maldita sea Maldita sea Si que te es más difícil No No Tiene mucha dificultad A ver el de bomba Eso es No te desintegres A donde crees que vas marita sea Si que es mucho más difícil No puedo creerlo 775 puntuaciones Gracias maldita no puedo creerlo Si eres genial Si que eres genial Matilda no puedo creerlo Y si me disculpas Voy a usar un pato Pero que Que demonios Estúpidamente Oh Y adiós Cerdito Rescatanos No Imposible Estúpido Que me ganaste Te quedaste sin pajaritos No Imposible Matito Me quedé sin pájaros A ver Estúpido Si que es más difícil No puedo creerlo Si que es más difícil No puedo creerlo Y mira mi mouse Estúpido No Ah Mejor Ahí está Más cerca Ahí Mejor No Está en la lara de árboles Ahora sí Perfecto Mucho mejor Ahora justamente Oh Oh Maldito Plus Este tema es más difícil No me lo puedo creer Este tema es más difícil Porque eso es lo que pasa Y tuve que lanzar Al cerdo Desde allá Ah Ah Vamos al cansado Perdiste Alejo Utex No puedo creerlo Si que es más difícil No puede ser que han hecho Solo en mi vida Estúpidamente Voy a tener que vencerse También Alejo Utex No puedo creerlo Si que es más difícil Es más difícil Como te parece Gracias Gracias Matilda No puedo creer Eres genial 443 puntos Será ridículo Si que Yo me miento Lo que pase De tipo No me lo puedo creer A ver A ver Maldito El del Terence No puedo creerlo Si que es más difícil Ganar putaciones Pero desde ahora Tengo que Exactamente Ganar putaciones Sin desintegrar No alcanzo Ah El Terence No pudo cansarlo A ver El turno Bomb A ver El Demon Maldacero Así que Es el más agresivo No puedo creerlo La alcanzó Maldito Bomb Gracias La cansaste 775 puntuaciones Que ridículo Uy 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 Si que el cerdo Grande Exactamente Va directo Más A ver Alcanza La dinamita Desde ahí Ah Que demonios Ah Wow Oh my goodness Cane Ojo Que ridículo Es esto Oye uy Si que es Super fácil No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Es famoso Es famoso Igualito que hasta Lo ocho No puedo creerlo Esa bomba O plata Después salió Piedras No puedo creerlo Lo que es esto Plata La 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 Bueno Ya 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 Es suficiente ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios Es esto? Oh my goodness Parece Subirá una quemadura No sé qué Pero desde ahora Tienen que tener cuidado Con eso Ya que Es más difícil Por eso Irá Bueno Es que hay cualquier sitio Para activar el poder De los Pud Si que es más difícil No puedo creerlo Si que es más difícil No puedo creerlo Si que es más difícil Oh no No me lo puedo creer Si es que es más difícil No me lo puedo creer Lo de Dower A punta Desde el Al Me voy a quemar Estúpido Me voy a quemar Libre Si que A punta Desde aquí No 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 alcancé Maltitas Alejo.exe No está ganando Y tú Alejo.exe Irás a la muerte Chao Alejo.exe Chao Hasta luego Alejo.exe Te estoy ganando Muy bien Absolutamente Tengo Andy Dowers Ah Tengo que ir por allá Ah Tuve que Bloquear el camino Tengo que sacar el coso Y hacer Para que no me desbloqueo Ah Tengo que ir ahí Ah Tengo que ir a esa flor Y animamente Y sustentamente ¿Qué? No El imposible Imposible Cualitas Sí 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 Cuidadito Oh Oh Te lo dije Alejo.exe No puedo creerlo Sé que realmente Está rotando Con una especie Circulados No hay problema No hay que respiración profundo Nivel difícil Te ha sacado Nivel difícil Un nivel difícil Oh No Acordado El saldo hechizos Ay Ahora que voy a hacer ahora Necesito la galia Para que me ayude No hay que ir a hacer Alejo.exe Es muy débil Malta sea No puedo creerlo Así que Este es el más débil No hay problema Exactamente No creo creerlo Así que El momento es el más difícil Me parece Por ejemplo Solo de la web Tuve que ir ahí Monsters No hay 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 Tuve que ir ahí Tuve que ir ahí Mi intención En la web Tuve que ir Esto es A punta de estallar Ay No puedo creerlo Si que timamente Existe fuego No hay problema Si que existe fuego No hay problema Uy 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 Ahora Espera 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 Estúpida Sé que te manifiestes A ver Aaaaaaah ¿Por qué existe eso? Maldito Alejo.exe ¿Por qué existe eso? Maldita sea Ay 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 Estúpido Alejo.exe ¡Multexe! Ay Ay Demoño Ay Demoño Eso no puedo creer Ay Demoño Ay Ay No puedo creerlo A ver El de Maldita sea No puedo creerlo Si que Maldita sea No puedo creerlo No puedo creerlo Es una especie Dejerlo Como si hubiese Que es power Y mi mente No puedo creerlo Es de Sadwee Como voy a cansar Reciera Maldita sea No puedo creerlo De Abel A ver A ver El de Silvio Maldita sea No puedo creerlo Si que Es mucho más difícil De vencer De that Wey La única La única razón Es que Decir De Wey De A ver El de Si me Me hace Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea Maldita sea No me la puedo creer No me la puedo creer Si que es más difícil Obviamente sea Es que Es mucho más difícil Mantra Estúpido Si que Te me metes más difícil No puedo creer A ver 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 ¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡No! 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 ¡Imposible! ¡Maldita sea! Bueno ya, se acabó, es suficiente. ¡Vámonos de aquí! ¡Estúpido! 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 Estúpido, el hijo de TX que me ganaste. ¡No puedo creerlo! Estúpido, el hijo de TX que me ganaste. ¡No puedo creerlo! Así que voy a llegar directo hasta... 90... y no puedo creerlo, así que es más difícil. ¡No puedo creerlo! 120 niveles y... y es un montón de niveles, ¡no puedo creerlo! Así que... 20 la base de tipo, ¡no puedo creerlo! y se supone que ahora como si estuvieran como como el paso de nadie puede regresar de nuestra misión sobre esta misión no puedo creerlo secretivamente como en el software es imposiblemente maldesea hemos echado un vistazo otra vez maldesea ver el de izquierda a ver vamos a echar un vistazo ay estúpido engorra y fiesta para terence ay estúpido no que la actividad de comer estúpido de hielo toma toma tu manzana estúpido Sewerrón erreur 1 un pasaje... ese adquis no puedo creerlo a ver el del maldita sea no puedo creerlo a ver meldita sea el de terence no puedo creerlo A ver ya sea el de terence estúpidamente ay estúpidamente como subía el nivel абay ESTUPIDO 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 estúpido bueno ya se cancelará, chau, chau, chau váyanse, váyanse, váyanse